¡Vamos! 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 ¡Etad! ¡Los peos! ¡Los peos lo tengan! ¡Los peos! ¡Vamos a buscarles! ¡Toma! ¡喜歡 Deutesamarán. ¡Vamos! ¡Toma, t engañ scala! ¡Hvale! ¡Vamos! Vienes a uno. Uno, a uno. Cuidado, Lomino. Uno, uno, dos. Vale, Lomino. Vale, Lomino. Lo que hemos hablado para el medio, Lomino. Vale, tienes dos piernas. Cuidado. Ahí, cojo los piernas. Ahí. No se escapan ahí uno. Hola. Lomino. Lomino. Cuidado. Venga, Lomino. Lomino. Venga, ahí. Buena. Otra vez, Eli. Buen juego. ¡Buen juego! ¡Buen juego! ¡Buen! ¡Buen go! Fuerte. ¡Atrina! Calazán. Tranquidas. ¡Buen, me la quedo! Lomino. Lomino. Ahí va. ¡Escarra! Escarra, escarra. Mira, mira. Tranquilo. Que todo pase allá. ¡Buen bien! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Rivas! ¡Bien! ¡Suba! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bien, tire! ¡Rivio! 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 ¡Fuera! ¡Rivio! 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 ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!